No, no. No, no. ¡Ah! 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 Este está muy suave y sabroso Ya no lo creo En serio, ya cambió De seguro él se muestra George Yo digo que le pregunten a él Buenas tardes Hola George Piggy está perdido Seguramente fuiste tú Relájense, ¿qué les pasa? Benny, ¿sabes dónde está George? ¿No? De seguro tú lo secuestraste Pero si yo ya no como niños ¿Para qué los necesito? Vámonos muchachos Nunca lo va a admitir Pero no he hecho nada malo Ya sabemos, Benny Pero son sus prejuicios Recuerdan tu lado malo ¿Saben qué? Voy a buscar a George yo mismo ¡Guau! Es una super idea Y les voy a demostrar Que no tengo nada que ver Y nosotros te vamos a ayudar Pues empecemos de una vez Y esta es la casa de Piggy ¿Hay alguien aquí? Pues parece que secuestraron a George al final de cuentas Toda la familia desapareció Pero nadie se dio cuenta ¿Muchachos? ¿Qué? ¿Mamá Piggy? Oiga señora, ¿está bien? ¿Qué es esto? Están acapados Abuelo, ¿estás bien? Por aquí, mocoso ¡Rápido! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Ay no! ¿Qué vamos a hacer? ¿Rogarles por misericordia? ¡Ah! 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 ¡Rápido! ¡Sigan! ¿Es eso, morijo? ¡Ah! 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 Nunca nos dijiste quién eres! Ni qué estás haciendo en este bosque Da mucho miedo No más que estar en el pueblo con el virus Piggy ¿Virus? ¿Entonces eso fue lo que le pasó a los Piggy? Y a mi abuelo Sé quién puede ayudarnos El señor P está trabajando en un antídoto Ya casi llegamos Ahora duérmanse que tenemos que levantarnos temprano ¡Ah! 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 ¡Bonnie ya se fue! ¡Ah! ¿Ah? ¿Ya se fue Bonnie? ¿Y dónde está Clyde? ¡La conejita! ¡Ay! Perdón ¿Crees que podemos confiar en ella? Pues no tenemos otra opción No te olvides de George Necesitamos... ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 Acabamos con él ¿Qué hicieron? ¿Le pegaron? Es que él empezó Pero son nuestros amigos, solo están infectados con el virus, no pueden golpearlo ¿Y se puede saber dónde estabas? Te fuiste y nos dejaste aquí Fui a buscar algo para desayunar, tontos Discúlpanos Tranquilos, va a estar bien, tenemos que irnos antes de que despierte, comemos más tarde ¿Por aquí? Sí, es el laboratorio de Mr. P Buscaremos el antídoto ahí y lo rociaremos por toda la ciudad Ojalá que no nos tardemos mucho Soy Bonnie, por cierto Ay, si no me dices, no me doy cuenta Yo soy Bob y él es Pennywise Bueno, cualquier aliado es bueno en un apocalipsis zombie Oye, ¿y cómo conoces a Mr... P es un viejo amigo, éramos compañeros en la escuela Cuando todo esto empezó, me llamó y me dijo que tenía una cura real Pero que necesitaba ayuda para distribuirla ¡Qué sospechoso! ¿Y por qué justamente te eligió a ti para hacerlo? ¿Sí? Ay, no sean gallinas ¡Vamos! Ay, pero hay que comer primero, ¿no? ¡Sí! Un virus no es excusa para perderse el almuerzo Y sí, soy vegetariano Ay, no ¡Me moriré de hambre! ¡Eso es nuevo! ¿Huele la pólvora? Sí, la huelo ¡Oh, rastrea el olor! ¿Y la comida? Ay, no ¡Ay! ¡Lárguense de aquí! ¡Muévanse! ¡No estoy sabroso! Creo que estoy viendo a un Piggy Tenemos que ayudarlo ¿Piggy? ¡George! ¡Está vivo! ¡Súper! Eres inocente, Penny ¡Manos a la obra! ¡George se irá con nosotros! Si no quieren que Bonnie ¡Pobrecito! Creo que no son tan malos Gracias, muchachos Te estábamos buscando por todos lados ¿Dónde estabas? ¡Hasta conseguiste un arma! ¡Eso no es un juguete! Mi familia se volvió loca ¿Papá? ¿Mami? ¡Gracias! ¡Ah! 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 Me quedé a dormir una noche con el chofer del camión. Me dio una escopeta para que pudiera asustar a los zombies. Y vi este edificio desde lejos. Y pues no tenía nada que perder. Pensé que alguien me ayudaría ahí. Ya me quiero ir de aquí. Tengo muchísimo miedo. Ay, no llores. Sé muy bien cómo te sientes. Grandpa se convirtió en un monstruo también. No te preocupes. Venceremos a esta enfermedad y todo volverá a la normalidad. ¿En serio? Encontraremos el antídoto en el laboratorio. Bueno, pero yo los acompaño. Le voy a enseñar a esa enfermedad. ¿Quién manda aquí? Así se habla. ¡Mr. P! No te preocupes, mi amor. Ya casi llegamos. Ya no puedo. ¡Ay, no! Oigan, ¿están bien? Ya llamé a emergencias. En las colinas. La mordió un murciélago en las colinas. Ya no tenemos tiempo. ¡Oh! Ya no puedo. No te preocupes. Tú puedes. Los dos podemos. No puedo controlar mi vida. No, no, no. Es culpa de los doctores. Te tienen muy drogada. Te voy a sacar de aquí. ¡Mr. P! ¿Nos atrapaste? Es una broma. No me digan que los asusté. Conozco todas sus bromas, cabeza hueca. Déjeme presentarle a nuestro equipo para salvar al mundo. Bob, Pennywise y... George Piggy. Tus padres, muchachos. Son unos héroes de verdad. Vamos a curarlos, ¿verdad? Obviamente. La vacuna demora unas horas en hacer efecto. Mientras tanto, bienvenidos a la mesa. Cuéntenme, ¿qué tal el viaje? ¡Comida! Traemos pescado. ¿Cómo creen? Son mis invitados. Yo invito, muchachos. Nunca pensé que se dedicara a las ciencias. Y nunca pensé que ustedes salvarían al mundo. No me lo vas a creer. Pero al inicio, todos pensaban que yo me había comido a George. ¡Sí! ¿Y por qué estás triste? Oigan, sometieron a mi familia a la prueba de la cura, ¿verdad? Sí. Ellos querían vencer al virus y salvar a la humanidad. Pero los efectos secundarios los hizo a todos malos, ¿verdad? Sí. Perdónenme, en parte es culpa mía. Pero, ¿de dónde viene esta enfermedad? Oh, creo que de los murciélagos. Mordieron a una persona y todo comenzó. Come, George. Tienes que ser fuerte. Toma un sorbo de té, al menos. Muy bien. ¿Me puede servir de nuevo, por favor? Sí, claro. Mi amor, ¿eres tú? No puedo controlar mi ira. Has molestado a mi querida esposa, George. ¿Tus padres no te enseñaron a no meterte en lo que no te importa, cerdito? ¿Esposa? ¡Lo sabía! ¡Ha estado mintiendo todo este tiempo! No fue mentira por completo. Un murciélago realmente mordió a mi esposa y necesita una cura. Tu familia me ayudó con las pruebas, pero solo contra su voluntad. Lo mismo que con tus amigos. ¿Qué? ¿Entonces están vivos? Contésteme si no quiere que dispare. ¡No! ¡Envenenaste la comida! Expuse un medicamento. Sí, te engañé a ti, a tu familia y amigos. Pero el sacrificio valdrá la pena. Los someteré a la prueba para la nueva cura, para que al final mi esposa se salve. ¿Infecta a docenas de inocentes para que su esposa esté bien? ¡Está loco! ¡Pues quiero que viva! ¡Tiene algo de malo! Sabía que alguien intentaría detenerme. Y estoy listo para pelear. ¡Estúpido cerdo! ¿En serio vas a sacrificar? ¿A tus amigos por tu familia? ¡La familia es primero, George! ¡La familia es primero! Mi amor, tenemos... No te preocupes. Ya llegaron. Escóndete. ¿Hay alguien aquí? Amigos, llegaron a tiempo. Venimos por lo del anuncio. Nos sentimos muy mal por su esposa y nos encantaría ayudarle a recaudar dinero para su tratamiento. Muchas gracias. Pasen a la mesa, por favor. Vamos a hablar de eso. Cuéntenme, ¿qué tal el viaje? Por fin. Después de tanto ya está la vacuna. ¿Estás bien? Soy un Piggy. Supongo que los genes de los Piggy se mezclaron en la vacuna. No quería eso. Pero ahora ya puedo controlar mi ira. ¡Sí funcionó! Se escaparon. Pero ¿qué demonios les pasa? ¡La vacuna! ¡No! ¡Mi amor! ¡No, no, no! ¡El virus sigue vivo! Los Piggy se volvieron locos. Se infectaron y después escaparon. ¡No puede ser! ¿Qué voy a hacer si alguien descubre que fui yo quien los infectó? Tengo que estar listo. Necesito un arma. De todas formas, seguiré con las pruebas de vacunas. Si no es en Piggy, va a ser en otras personas. Je lo asito, Haupto. ¡Gracias! ¿Últimas palabras? ¿Últimas palabras? ¡Nunca me gustaron las papas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eso es todo? ¡Ah! ¡Arriba! ¡Cuidado! ¡Ajá! ¡Mi esposa! ¡Ayúdala! ¿Y todo? ¡Ah! ¡Oh! ¡Pero qué buena fiesta! ¡No me acuerdo de nada! ¡Oh! ¡No tan buena! ¡Ah! ¿Dónde está Mr. P? ¡Ya estoy seguro! ¡Ay! ¡Me duele horrible la cabeza! ¿Dónde está George? ¡Ah! Ya está listo. Mr. P inventó una vacuna que sí funciona, pero escogió la dosis equivocada. El antídoto carecía de estabilizadores. También añadió el virus vivo, pero no lo debilitó lo suficiente. Por eso los Piggy se infectaron. Y el genoma de los cerdos también fue un error. ¡Ja, ja! ¡Es cierto! Perdón por arrastrarlos a esto. Mr. P siempre fue una buena persona. No tenía idea. Tenemos una cura y eso es lo que importa. Podemos intentar fabricar la vacuna para todo el pueblo toda la noche. Benny, perdóname por culparte por la desaparición de George. Pensé que eras malo todavía y ahora me siento muy mal. ¡Ay! Olvídalo. Dentro de poco todo terminará. Tenemos que curar a la señora Piggy. ¿Qué? Ella no tiene la culpa por las acciones de Mr. P. Ni siquiera sabía. Tenemos que salvarla. No puedo. No puedo creerlo. Yo no soy un Piggy. Pero ¿dónde está mi marido? Está. Lo siento. Ojalá hubiera sido yo en lugar de él. Pero estaré bien. Muchas gracias. Ya no estoy enfermo. ¡Sí! Dios, ¿dónde está George? ¿Dónde estoy? ¡Guau! ¡Guau! ¡Estoy de regreso! ¡Mamma mía! ¡Hulk no estar enfermo! Todos los días hay nuevas aventuras, ¿verdad? ¡Ah, ya sé! Ni me digan. Gracias por tu hospitalidad, Penny. ¿Qué? Le está hablando a Pennywise, no a ti, Penny. ¡Los dos nos llamamos Penny! ¡Vaya! Perdón por llegar tarde. No nos comimos los pescados y es una buena ocasión, ¿no? Creo que Bob se va a poner como locos. ¡Pescado! Los peces y los humanos por la boca mueren. ¡Sí! ¡George! Pues, ¿qué tiene, ma? Da mucha risa. Cada broma tiene un poco de verdad. ¡Derrotamos el virus! ¡Súper! ¿Quieren más animaciones con Pennywise y la familia Piggy? Díganme en los comentarios. Denle like al video y activen la campanita. ¡Vean mis otros videos! Los links están en la pantalla. ¡Adiós!